La policía arrestó a dos hombres y una mujer implicados en una ola de robos en la capital. Quienes estarían involucrados en robos en al menos tres edificios, ingresaron a departamentos y comercios para sustraer computadores, teléfonos celulares y otros objetos de valor. Según las investigaciones, estas personas violentaron las medidas de protección para ingresar al lugar. Estos dos meses, vamos a hablar de mayo o junio, se han suscitado bastantes robos agravados, con la característica que son en diferentes edificios de nuestra ciudad, en la zona Vallehermoso. Personas sospechosas por inmediaciones del edificio Vanguardia estaban tocando timbres del mismo edificio. En algún caso aprovechan la situación para que cuando una persona está ingresando al edificio, ellos ingresan detrás de los propietarios o de los que viven en el edificio. Ingresan junto con ellos. Ya en el interior de algún edificio, de algún domicilio, bueno pues hacen el robo agravado. Y ven este movimiento sospechoso de estas personas. En realidad, dos bolivianos y un ciudadano de nacionalidad peruana, dos de sexo masculino y una de sexo femenino. Se va a verificar el domicilio donde se encontraban decidiendo estas tres personas. Con un ingreso voluntario se logra verificar en el interior que prácticamente se encontraban celulares, indumentarias, que habían sido usados en otros hechos delictivos, en otros robos de otros edificios. El jefe policial pidió a los vecinos presentar sus denuncias si conocen de este tipo de hechos. Contó que habitualmente se hacen pasar por propietarios o habitantes de los edificios para ingresar o bien entran junto con los vecinos, afirmando que están de visita. ¡Gracias!